Sur del Líbano, 1982, poco después de la ocupación de las fuerzas militares de Israel. Esta película muestra una parte de la resistencia de los musulmanes del sur del Líbano contra el ejército sionista. El fuego escondido. El fuego escondido. El fuego escondido. El fuego escondido. ¿Te ha pasado algo? No. ¿Te has hecho daño? Esbail. ¿Y el caballo? ¿Qué ha ocurrido? ¿El caballo? Ponte de pie, precioso. Ponte de pie. ¡Vamos! Ponte de pie. Así, bravo. Eso es. ¿Estás bien? Sí. Quieto, bonito. Quieto, bonito. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Estate quieto, bonito. ¿Qué hacían esos por aquí? Yo venía a contártelo. Las autoridades judías están reunidas en la casa de Jacob. Y los soldados israelíes han venido a protegerlos. ¿En la villa de Jacob, dices? Sí. Lo más importante es que han invitado al consejero del ministro de guerra de Israel. Pero Jacob siempre decía que no tenían ninguna relación con los israelíes. ¿Ve aquel hombre que está jugando al ajedrez solo? Es uno de los pocos que fueron salvados de las cámaras de gas de los nazis. Parece un tipo raro. Sí, así es. Es muy raro. Mire con cuidado sus movimientos. Sus maneras no son normales. Está medio loco. Por supuesto no era así desde el principio. Es un tipo raro. Es un familiar del jefe del centro militar israelí. ¿De verdad? Sí. Hola, señores. Hola, señorita. ¿Qué tal? Espero que disfruten de todo. ¿No habrán visto a mis padres por aquí? Están en la habitación. Tras la gran explosión registrada en la residencia del presidente falangista del Líbano, Basir Yemayel, a las 8 y 4 minutos de la tarde del sábado 14 de septiembre de 1982, han sido difundidos diversos e inciertos rumores al respecto. Por ejemplo, dado que en su primer discurso después de las elecciones, el presidente había dicho que quería. ¿Papá, han llegado ya todos tus invitados? Sí, el señor Monahay es uno de los consejeros del ministro de guerra de Israel, mi hija Sara. Mucho gusto. En la mañana del mismo día, las fuerzas del régimen israelí irrumpieron en la zona occidental de Beirut, donde rodearon todos los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Satila, en una operación a la que han denominado Nariz de Hierro. Al mismo tiempo, las fuerzas especiales de la milicia falangista, con el apoyo del ejército de Israel, entraron en los campamentos y comenzaron a matar a los refugiados palestinos. Jonathan Rende, el enviado del Washington Post, ha declarado que escuchó de un falangista de Damasco que, durante la noche, colocaban a los palestinos contra la pared, para luego fusilarlos, y en la oscuridad de la noche, decapitarlos a todos. Jonathan Rende le habría preguntado a cuántas personas habían matado, y la respuesta que obtuvo fue, no se puede saber, pero cuando comiencen a cavar en esta región para construir el metro, sabrán el número de fosas comunes que hemos cavado. Y durante 38 horas más, siguieron asesinando a los refugiados impunemente. Sin ningún cargo de conciencia, marcaban con sus cuchillos cruces en el cuerpo de las mujeres. Querida tía, ¿puede salir afuera un momento? Mamá, ¿usted no viene? No, querida. Señor Monahai, como usted quería, después de la ceremonia en la iglesia, los amigos judíos libaneses se han reunido aquí para escuchar sus palabras. ¿Y cómo está la situación en los campamentos de Shabra y Shatila? Después del genocidio perpetrado en Shabra y Shatila, nosotros, los judíos del Líbano, debemos esperar la reacción de los musulmanes palestinos. Mi amigo el señor Jacob me hizo la petición de realizar hoy este encuentro. Yo entiendo sus sentimientos. Es mejor que ustedes, los judíos del Líbano, también conozcan el análisis del gobierno del régimen de Israel. Y este es, ¿cómo decirlo? Señores, el Líbano es el fuego que hay debajo de las cenizas. ¿Pero qué ha hecho usted para apagar ese fuego de debajo de las cenizas? Como la señora Jacob dice, ese triunfal ataque de ustedes, ¿acaso no ha inquietado nuestra tranquila vida? ¿Nos puede dar usted una explicación? El ataque del ejército israelí estaba destinado a estabilizar la situación de ustedes, los judíos del Líbano, y desde el principio esperaba su apoyo. Pero, desafortunadamente, me encuentro con lo contrario. Es decir, el rechazo de ustedes y los amigos de Shabra y Shabra... ¡No! ¡Puedo irme! ¡Puedo irme! ¡Puedo irme! Abú Halil, jefe de un grupo extremista musulmán y palestino, relacionado con el castillo de Om al-Sahar. También conocido como el búho, recientemente ha sido liberado de una de nuestras prisiones. Abú Yashem, jefe de un grupo de centro, un tipo de paz y de diálogo. Abú Hoseife, de 40 años, hermano de Abú Halil, el jefe del grupo. Uno de los miembros más importantes del castillo Om al-Sahar, muy inteligente y peligroso. ¡Deténgalo! ¡Deténgalo! ¡Por favor, por favor, silencio, por favor, silencio! ¡Silencio! Y Abú Halil, el hijo de Abú Halil, un terrorista peligroso, un tipo de mucho cuidado. Fue estudiante de electrónica y expulsado de la Universidad de México. Ya lo estoy vigilando, tranquila. Tú ten cuidado. Está bien, está. Tú tranquila. ¿Y por qué esperar? ¿Por qué no lo detienen ya? Por favor, calma, calma. Vamos a hacer lo siguiente. Usted sabe bien que reaccionan violentamente. En mi opinión, nadie está a salvo. Hay que hacer algo inmediatamente. Exactamente. Sí, señora. Por favor, calma, calma. Por supuesto, tenemos algunas pistas de superadero, cerca del castillo de Om al-Sahar. Y estamos siguiendo las indicaciones... Señor, escuche. ¿Puedo tener una foto de los acusados? ¿Por qué no? Podéis usarlas incluso mientras entrenáis. Todos podéis tener armas y ayudarnos a encontrar a estos anarquistas. No tengas prisa. Señor, le están esperando. Perdón, señor. Las palabras de su amigo Moshe no me han convencido. Los principales sospechosos son sin duda a Bujalí y su banda. Y casi conocen su paradero. ¿Por qué no acabamos con todo esto? Un soldado siempre hace lo que su superior le indica, ¿no es así? ¿Y si el superior nunca da las órdenes oportunas? ¿Qué podemos hacer los demás? ¡Sara! 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 Sara es exactamente la chica que mi fallecido hermano Jacob deseaba. Una chica segura y decidida. Pero a pesar de todo, en este tiempo de crisis, es imposible que Sara pueda vivir sola. Gracias a Dios, su tía está con ella. Ahora su tía es una madre y un padre para Sara. Todavía no puedo creer que mi hermano Jacob, teniendo un amigo tan influyente como Abujalil, fuera asesinado. Hola. ¿Es Gail? ¿Eres tú? Nosotros no podemos hacer nada. Sara se ha encerrado en la habitación. A lo mejor tú puedes hacer algo. Sara. Sara, soy Gail. Abre. Sara, abre la puerta. Tengo nuevas noticias. Sara, Sara, abre. Sara, ¿no has oído? Te he dicho que traigo nuevas noticias. Has dicho que tienes nuevas noticias. Habla. Te escucho. Ya está todo listo. Vamos a realizar un ataque para detenerlos a todos. Pero debes esperar unos días. ¿Y perder más tiempo? ¿Por qué debemos esperar? Dime. No es solo un problema nuestro. Muchos perdieron a sus seres queridos en aquella carnicería. Eso no es una razón. Va. Sara, escucha. Tienes que ayudarme. Sabes muy bien que hago todo lo que puedo. Estoy tan afectado como tú por aquel suceso. Si es así, ven conmigo. Yo soy un soldado. No puedo decidir por mí mismo. Entiéndelo. Lárgate. Venga, fuera de mi vista. Venga, fuera de mi vista. En mi opinión, todo era previsible. Esta misma noche tenemos que crear el centro de ayuda. Bueno, chicos, levantaos. Venga. Al parecer han dicho a los supervivientes del ataque de la casa de Jacob que nosotros somos los autores de la matanza. Los israelíes a través de los periódicos manipulan las ideas de la gente. Nunca antes habíamos tenido ningún problema con los judíos del Líbano. Nosotros hemos sido los primeros sorprendidos. Los sionistas han roto nuestra relación con los judíos. Y su próximo objetivo es tapar como sea los crímenes de Sabra y Shatila, que han afectado a todo el mundo, sobre todo a las víctimas de la casa de Jacob. Papá, los chicos dicen que la matanza de la casa de Jacob les ha pillado completamente desprevenidos. Hijo, ha sido algo más que una sorpresa. Es verdad que los sionistas, con esa matanza en la casa de mi amigo Jacob, han mancillado nuestra relación, pero olvidaron algo. Atacar el castillo de Om al-Sahar, nuestro corazón, y podremos castigar a los sionistas. Israel sabe que si quiere atacar el castillo de Om al-Sahar, tiene que enfrentarse con todos los musulmanes. Sí, lo saben, Abu Ali. Por eso están destruyendo los campamentos y siguen adelante. Sin duda, su último objetivo es el ataque al castillo de Om al-Sahar. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Mira, esa chica me resulta familiar. Papá, ¿está salido? No es nada. ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tira esa arma! La hija de mi amigo, Jacob. Hija, si no me equivoco, debes ser la hija de mi amigo, Jacob. Al parecer, los dos grupos hemos sido engañados, vosotros y nosotros, los dos. Ojalá me hubieran matado en lugar de a Jacob. Entiendo muy bien tu situación. ¡Abu Ali! ¡Abu Ali! ¡Abu Ali! Toma, tu arma. ¡Abu Ali! ¡Abu Ali! ¿Dónde estará Sara? No sé qué pensar. Es muy triste lo que ha hecho con Abu Halil. Tiene remordimientos. Está sentada en un rincón y habla sola todo el rato. Si es capaz de mantener la calma. Ahora, puedo intentar llevarla a ver a la familia de Abu Halil para aclarar las cosas. Dejadlo ya. Dejad en paz a ese pobre hombre. Eh, tú, árabe. Ponte en pie. Te lo ordeno. Ponte en pie. Hesgel, ¿por qué lo humillas de esa manera llamándole árabe? Estos actos solo aumentan su odio. No se lo tengas en cuenta. Está muy nervioso. Si te refieres a lo que le pasó a su novia, yo creo que está exagerando. No estoy exagerando. Nosotros hemos metido a Sara en este embrollo. Ahora Sara y su tía se siguen preguntando si el grupo de Abu Halil son o no los criminales. Y si no lo son, ¿quiénes son entonces? ¿Qué vamos a hacer? Lo hacemos lo mejor que podemos. Están intentando relacionar a la familia de Abu Halil a toda costa. Es que no lo entiendes. Mejor para nosotros. Tu novia Sara puede llegar a ser una buena espía sin que ella llegue a darse cuenta. Pero... No lo entiendes. Es la persona ideal. Podemos recibir noticias a través de ella, tanto si quiere como si no. Afortunadamente las heridas no eran muy graves. ¿Hay alguna esperanza? Sí, hemos hecho todo lo posible. Aunque, por supuesto, le quedarán secuelas. Perderá la movilidad de la mano izquierda. ¿Y quién era la chica? ¿Sabemos algo de ella? ¿Sabemos quién era? Creo que se llama Sara. ¿Sara? Sara, la hija de Jacob. Bien, si insiste en visitarnos, no debemos desaprovechar la oportunidad. ¿Qué quieres decir, doctor? Que está muy claro por qué nos han atacado, ¿no crees? Sí, así es. Yo también estoy de acuerdo con el doctor. Tenemos que andarnos con mucho cuidado. El asunto de Sara se puede resolver. Hansa puede ocuparse de esa visita, pero ¿qué pasa con el resto de las cosas que tenemos entre manos? Ellos siguen adelante con su tarea de destrucción. Según los informes más recientes, han echado abajo nueve campamentos y tres aldeas. ¿No es raro que Sara no haya venido a visitarnos? Amigos míos, esta vez tienen un plan verdaderamente siniestro contra nosotros. Doctor, han atacado otro campamento. ¿Otro más? Sí. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Qué pasa? Me he matado, me he matado. Cariño, cálmate. Cálmate, cálmate. ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¿Dónde está la camilla? Homé Majid está dando a luz. Ya va, Hansa, rápido. Mamá, mamá. Tranquilízate. Calma, calma. Hansa, Homé Majid está dando a luz. Ven conmigo, vamos. Buenas noticias. El bebé ha nacido sano. Estamos de enhorabuena. No, no me hagáis más cosquillas, por favor. Por favor, por favor. No me hagáis cosquillas. Ya sabéis que me orino. No, me voy a orinar. Por favor, dejadme. Pero, hombre, dejadle tranquilo. ¿No veis que tiene ganas de mear? Eh, tú, enano, es que aquí no hay servicio. Eh, maldito árabe. Eh, sí. Pues limpia esa cochinada ahora mismo. Ya les dije que estoy enfermo. No puedo controlarme. Fuera. Fuera. Fuera de aquí, vamos. Largaos de aquí. A la calle. Calle, he dicho. Es que no hay derecho. Siempre lo mismo. Otra vez. Siempre igual. ¿Pero qué quieren de nosotros? ¿Se puede saber? No hay derecho. ¿Qué hay de nuevo? ¿De nuevo? Todo está preparado para golpear duro a la cabeza de esa serpiente. Solo necesito un grupo de hombres decidido para utilizar los explosivos. Ya veréis cómo destruimos ese castillo y les caemos encima a esa vieja bruja y a su familia. Mosé, ¿no estará subestimando un poco a la vieja? ¿Sabéis que la gente aprecia a esa vieja y a su castillo? Sí, pero debemos destruir ese nido de buitres a toda costa. Cada vez que hemos querido atacar algún lugar, lo hemos hecho sin ningún miramiento. Pero cuando hablamos de esa vieja y su maldito castillo, nos insinúan que destruirlo sería algo así como aniquilar a todo el pueblo palestino. Sería otra matanza. Hay que destruir ese castillo. Bueno, ya basta. Escuchadme. Hemos preparado un nuevo plan para atacar ese castillo. Desde la matanza del año 48 hasta el genocidio de Sabra y Shatila, y el ataque mortal a la casa de Jacob, está claro que nada satisface más al sionismo que aniquilar a la raza palestina. Hijos míos, si es nuestro destino, moriremos con orgullo y dignidad. Y eso el enemigo lo sabe muy bien. Abualí, papá, venid. Mirad qué fotos tan interesantes. Abualí, papá. En realidad, ¿de dónde eres? Como mi padre ya nos ha contado muchas veces, antes nuestra familia vivía en Londres. Al parecer, los padres de mi papá, y en general todos los inmigrantes judíos, imaginaban que las tierras de Palestina no estaban pobladas, y pretendían reunirse todos allí, para lo antes posible formar un país que fuera desarrollado y fuerte. Pero, como todos sabéis, después del accidente del barco Patris, nuestra familia decidió quedarse en el Líbano para siempre. Abualí, ve a ver qué pasa. Un gran destacamento de fuerzas israelíes, con un fuerte arsenal, se dirige a atacar el castillo de Om al-Sahar. ¿Cuándo y por dónde? Puede que mañana al mediodía. Escuché con mis propios oídos que van a partir de Israel. Vendrán protegidos tanto por tierra como desde el aire. Comunica a todos los jefes de grupo que hoy nos reunimos a las cuatro. Está bien. Que vengan al edificio semiconstruido, y di a los guardias que vayan un poco antes. Diles que es para planear cómo debemos atacar la caravana y cómo nos vamos a coordinar. De acuerdo, se lo diré a todos. Anda, vete ya. Adiós. Hasta luego. Eh, Abusaye. ¿Qué? Ataque desde los blancos, eh. Por favor, por favor, por favor. No me hagáis cosquillas, por favor, por favor. Toma, toma tu sombrero. Gracias. Venga, vete ya. Adiós. El convoy que lleva el arsenal del enemigo lo componen once coches diferentes. Partirán desde este lugar y serán protegidos durante su recorrido por aviones y helicópteros. Lo importante de nuestra misión es ver cómo vamos a bloquear su llegada al castillo. Vosotros, como siempre, rezaréis entre la gente a ambos lados de la carretera. Los dos lugares. Los dos lugares. Los dos lugares. Sonazos. Con vosotros. Oboy. Con descubrir su llegada. De acuerdo equivocación, el flotaje de la skela para descargarseinalizador. En anteriores ocasiones, él acudirá junto con la familia de Jacob a una exposición de fotos para desviar la atención de los israelíes. Nosotros, durante ese tiempo, intentaremos hacernos con el arsenal enemigo. Mi hermano Abu Josefe, disfrazado de militar israelí junto con su novia, estará en la carretera hasta que empiece la operación. Se comportará con ustedes como un auténtico oficial israelí. Una pregunta, ¿y qué pasa si el enemigo empieza a atacarnos nada más encontrarse con nosotros? Ellos ya están acostumbrados a vernos rezando en los bordes de la carretera. Tranquilos, todo está controlado, no habrá problemas. Están a lo largo de toda la carretera. Tú que conoces mejor el Líbano, dime, ¿están siempre todos en las carreteras? Sí, rezan en la carretera. Esperad todos en la carretera con calma. Cuando lleguen los israelíes, a mi orden, atacamos y le estapáis la boca. ¿Os ha quedado claro? Dile a Abu Josefe que el copoy israelí está llegando. Vale. ¿Habéis visto alguna vez a la vieja bruja y su castillo de Amal-Sahar? ¡Venga, espérense! ¡Venga, espérense! ¡Venga, espérense! ¡Venga, espérense! A un lado, a un lado ¡Venga, venga! ¿Qué haces? ¡Escondeos! Tú, ven conmigo Llevadlos debajo del puente para que no los veas helicópteros Tú, ponte de pie, vamos Pero bueno, yo no estoy herido Comandante, no te pongas estúpido Todo tu grupo ha sido tomado Todos estos hombres que ves están armados Para salvar tu vida y la de los miembros de tu grupo Basta con que le digas al piloto del helicóptero Que a uno de tus soldados se le ha disparado la pistola por accidente Y que deben llevarte con el helicóptero a un hospital ¡Deprisa o estás acabado! David, he consultado el asunto con el centro de mando Y dicen que considerando hoy nuestra posición de superioridad No hay ningún peligro para el convoy Pero detener la caravana también sería una imprudencia Por lo tanto, el helicóptero descenderá a una distancia de 100 metros de la caravana Y un comando los traerá al helicóptero De acuerdo Escuche Esperaremos Es una misión Vamos los dos ¿Qué está pasando ahí? No sé Corta la radio ¿Qué es esto? ¿Es una broma? No es una broma, chaval ¿Y David? ¿Dónde está David? David está sano y salvo Tú mantén la calma y saldrás de esta con vida Haz tu trabajo No querrás saltar abajo, ¿verdad? Venga Venga, empieza Ahora vuelve a conectar la radio Y dile al avión que se comunique con nosotros Pero eso es imposible Verás tú como si es posible Lanza humo para que nos vean bien Diles a los del avión que sale humo de tu helicóptero No puedo Díselo tú mismo Eres un inútil ¿Quieres que te envíe con tu amigo David? Aunque se lo diga, no se lo van a creer Haz lo que yo te diga Empieza a hablar Parece que hay algún contacto en el sistema eléctrico Y sale humo A ver si podéis echar un vistazo Chao, soy yo, Hezguel ¿Pero qué quieres que haga yo? Si la situación se pone peligrosa, regreso Vale, prepárate Me dirijo hacia allí Abre la puerta No podéis enfrentaros a ellos Si seguís adelante nos van a matar a todos ¡Cálmate! No dispares Siéntate Si disparas puedes dañar el sistema del motor Y la hélice del helicóptero ¡Cálmate! 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 No dispares Aterriza Todo el sistema es un caos No funciona nada ¿Qué hago? Dime algo. Intenta controlarlo. Es imposible. ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Todo el mundo fuera! ¡No! ¡Saltad! 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 Dejad que se vayan esos, todos excepto Geskell. Está bien, tú. Ven aquí. Vosotros, moveos. ¡Deprisa, venga, venga! ¡Vamos, deprisa! ¡Andando, andando! ¡Venga! Coged sus armas. Y dejadlos marchar. ¿Qué haces aquí? Cosquillas, cosquillas. ¿Y si te hago cosquillas, eh? ¿Te acuerdas de las cosquillas en el restaurante? ¡Cosquillas! Entonces, tú eres un espía, ¿no? Cuando llegue mi ocasión, te voy a descuartizar, maldito árabe. ¡Basta! Sí, pero tiene que haber una razón. Lo sé, lo entiendo. No te preocupes. Esta amistad no es mala en absoluto. Lo único que quiero saber es si en estos días no es detectado entre ellos algún cambio que pueda indicar la existencia de una misión. Solo eso. No le entiendo, señor. Eh, perdón, señor. La señorita Sara no ha sido informada sobre la nueva misión. Lo sé, lo sé. Por eso es necesario que esté al tanto de todo lo que ocurre. Especialmente considerando que su novio se encuentra cautivo del enemigo. ¿Hesghel ha sido apresado? Sí. Lo siento. Para usted, el señor Hesghel es solo su novio. Para nosotros es el símbolo de un agente paciente, sacrificado y un buen sionista. Y ahora dime lo que sepas sobre esos anarquistas. Bueno, señor, yo lo siento, pero no sé quién es anarquista y quién no. En general puedes considerar que todos los musulmanes son anarquistas. Ayer pasé toda la tarde con Abu Ali y con algunos de sus amigos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hicisteis? Estuve con Abu Ali y con sus tíos. Fuimos a visitar una agencia de revistas y también la exposición de fotos de la universidad. Luego la tía nos invitó a cenar. ¿Solo eso? ¿Y no tenían ningún objetivo especial? Bueno, yo como siempre estaba buscando alguna pista de los asesinos de mis padres. ¿Y qué? ¿Encontraste algo o no? Sí, una cosa. Que ese ataque y esos asesinatos no son un incidente más. Aquí hay algo realmente sospechoso. Algo que todavía no conocemos. Amigos míos, vosotros, gracias al éxito de esta misión, habéis podido frenar la maquinaria de guerra de los sionistas y hemos conseguido hacernos con un gran arsenal. Ahora nuestros compañeros, incluido Abdullah Gessam, que se encontraba en el exilio y ha regresado en secreto al Líbano, están transportando todas las armas incautadas a lugar seguro. Además, en mi ausencia, Abdullah Gessam asume todas mis responsabilidades. Sí, está todo correcto. Ahora voy a contaros lo que había escrito en aquella carta. Les hemos dicho a los israelíes que si atacan otra vez, nosotros también obligaremos a nuestros rehenes a que confiesen todo en la televisión, como hacen ellos. ¿Y si después de recibir la carta los israelíes se comportan como siempre, como con Abu Yashem? Es más, ¿qué debemos hacer con Abu Yashem? No sabemos qué hacer. Tranquilos, tranquilos, por favor. Sabemos que podemos confiar en Abu Yashem. Muchos de vosotros habéis luchado junto a él y yo también. Abu Yashem ha sufrido mucho en prisión y ya está cansado de tanta tortura. Señor Abu Yashem, esta carta está firmada por los mismos hombres que nos han atacado y robado el arsenal. Uno de los oficiales responsables de la caravana se ha suicidado y los otros están en sus casas. A la espera de que llegue el día del juicio. Hable más claro, por favor. Dígame, ¿qué quiere de mí? Esta es una oportunidad única para sentarnos a hablar de paz. Le acabo de decir que hable claro. ¿Qué espera de mí? Supongo que usted está todavía buscando la paz y una ramita de olivo. Sí, es posible, pero hay mucha distancia entre suponer y estar seguro. A día de hoy ya está todo preparado. Pero, podemos empezar. Muy bien, pero sigue sin decirme qué quiere de mí. Según la opinión de mis superiores, hablar con la gente que ha escrito la carta podría ser un buen comienzo. Por un lado, yo no sé nada de esa organización ni de sus líderes. Y, por otro, si durante las conversaciones de paz que hemos mantenido durante estos años, usted y sus responsables no nos hubiesen engañado ni aislado, sin pensar que nuestro silencio trascendería en todos los centros islámicos, ahora no tendríamos los problemas que tenemos. Usted sabe que nosotros también tenemos grupos radicales en nuestro país. Espero que no me esté pidiendo que traicione a los míos. ¡Muchas! 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 ¡Gracias! Abú Ali, nuestra nación, tiene que hacer un esfuerzo para olvidar. Si eres un buen árabe, en vez de todas esas palabras, deberías empuñar tu arma. La señorita Sara. La señorita Sara. La señorita Sara. La señorita Sara. Abú Ali, los israelíes nos han identificado por las fotos que habían tomado desde el avión. Pero será mejor que hables tú, Sara. Al parecer, los soldados que consiguieron escapar han encontrado las fotos de sus amigos en los restos del avión siniestrado y esos soldados los han identificado. Seguramente para estas horas, para estas horas ya las habrá visto todo el mundo. Y dinos, ¿qué más puede hacer ella ahora? Los israelíes la han acusado de engañarlos y dar falso testimonio. Ahora no es momento de hablar de esto. Nos están vigilando. Esta misma noche vas a llevar a mamá y a Abú Halil a la ciudad de Hamas. ¿A casa de Abú Yoseife? Sí, nosotros también nos debemos algo. Los que mataron a tus padres esta noche lo verán todo desde la cadena 13 de televisión. Será mejor que tú también vayas con mamá y a Abú Halil. Muchas gracias. Todos sabemos que soy su cautivo. Pero si he aceptado esta entrevista, no es por gusto ni por sus presiones y... Y tampoco es por mi gobierno, Israel, sino solo por la chica que debía ser mi esposa. Una chica llamada Sara y a la que sirvo con honor. Hola, Sara. ¿Ya ha empezado? Señor Gesgel, por favor, háblenos un poco de su pasado para todos los que nos están viendo en estos momentos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, mi padre, y después de la guerra, yo y otros muchos como yo, teníamos la misión de viajar a diferentes países del mundo para promover acciones, amenazar o matar a los judíos de aquellos países, con el fin de forzarlos a emigrar a la tierra prometida, es decir, a Israel, donde los profetas nacieron. Cuéntenos algo de su primera visita a la familia de Jacob. Desafortunadamente, eso también era parte de mi misión. Por favor, explíquese mejor. Me habían ordenado infiltrarme entre los judíos del Líbano, aquellos que convivían con los palestinos bien relacionados con Israel y el sionismo. Jacob era el más importante de todos y mantenía buenas relaciones con los palestinos. En ese momento, mi noviazgo con la hija de Jacob, Sara, era el asunto más importante de mi misión. Pero muy pronto entendí que esta misión se había convertido en un verdadero amor y al mismo tiempo debía obedecer las órdenes de los superiores. Descríbanos la matanza de la residencia de Jacob y sus consecuencias. Como en otras misiones, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, varios oficiales israelíes y yo fuimos encargados de reunir a algunos judíos poderosos del Líbano en casa de Jacob. ¿Qué sabe? A donde nos dirigimos armados y vestidos como palestinos para matarlos a todos. Ese día, vestidos como palestinos, entramos en la casa de Jacob y los matamos. Que tengan a ese viejo y a su familia, inmediatamente. ¿Al general Monajay también? Sí. Debíamos matar al general Monajay y no dejar vivo a ningún testigo. Teníamos dos objetivos en el... Abre la ventana. Uno, que los judíos interrumpan su relación con los palestinos. Aguanta, cariño. Aguanta, mi hija. Digo. Aguanta, por favor. Sí, un momento. Sí. Tía, es para usted. Sí, dígame. Hola, querida tía. Hay muchos policías. Han detenido a muchos musulmanes. He oído que han sacado a Abu Halil y a su familia de su casa. Con violencia y humillación. Lo mejor será que andéis con mucho cuidado. Ayudad a Sara a hacer sus maletas. Nos vamos. No es bueno que nos quedemos aquí. Escucha, vieja bruja. Esto es una advertencia. Si apreciáis vuestras vidas, debéis rendiros. Abualí, llévate a los niños. Id con los caballos hasta que yo regrese. Está bien, Abualí. Estoy lista. Vamos, vamos, rápido. Se están atrejando el castillo de Omar. Hay que defender el castillo. Debemos ayudarlos. Vamos, a defender el castillo. Corre. ¿Qué pasa? Parece que hay arriba y lucha. ¡Fuego! Ven, siéntate aquí. Están atacando el castillo de Omar al-Sahar. Siéntate, hijo. No tienen compasión con nadie. Están atacando, papá. Están matando a la gente. Abuyasem. Espera, yo también voy. Estamos contigo, Abuyasem. Yo también. Papá, por favor, haz algo. No, 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 no. No, 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 no. Señor, la gente se está acercando al castillo. Aumentan cada minuto. Todos son civiles. Señor, ¿cuáles son las órdenes? Repito, ¿cuáles son las órdenes? Hasta la llegada de ayudas sigan atacando al castillo y disparen a matar. Sí, señor. Al final, la maldad de esa vieja nos ha alcanzado. Abualí, vigila la parte izquierda del castillo. Beto Ojalá. Sí. Preparen armas. Apunten. ¡Fuego! ¡No! 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 ¡A por ellos! ¡Ayudemos a nuestros hermanos! ¡Han llegado los esfuerzos! ¿A qué esperamos? ¡Ataquemos! ¡Ojalá pudiéramos ayudarles! ¡Vamos, vamos! ¡Han llegado los esfuerzos! ¡Abdulá, corre! ¡Apaga ese fuego! ¡Abu Ali! ¡Abu Yase! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Venga, bájate! ¡Abu Ali! ¡Abu Ali! ¡Abu Ali! ¡Abu Ali! ¡O mal sajar! ¡O mal sajar! ¡Dispara! ¡Dispara contra ellos! ¡Abu Ali! ¡¡Están atacando el castillo! ¡Dispara contra ellos, Om al sajar! ¡Dispara! ¡Cálmate, cálmate! ¡Abdulá Gesam! No esperaba verte otra vez Abuali Debemos esta visita a tu padre Que nos ha ayudado a cruzar la frontera con facilidad ¿Cómo estás Abuali? Bien, ¿y tú? Hola Abuali Naim Hosein Ebrahim ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el castillo de Omar Sagar? Tranquilo hijo mío, yo te lo explicaré todo Todavía estamos protegidos por esa valiente mujer El castillo de Omar Sagar aún es nuestro Pero ellos destruyeron el castillo Los sionistas piensan que con destruir el castillo Han logrado su anhelado deseo Ese castillo fue construido de manera que piso por piso Se adentra hacia el fondo de la montaña Ni los palestinos que más tiempo llevan viviendo en estas tierras Conocen bien los laberintos secretos de ese castillo No digamos ya los israelíes Pero con todo este arsenal No podemos quedarnos aquí por más tiempo Seguramente los israelíes están buscando el modo de llegar aquí abajo ¿Dónde está la entrada para llegar hasta aquí? No te preocupes En el campo de Rashidie A cinco kilómetros de este castillo Hasta ahora había visto muchas maravillas arquitectónicas en nuestra tierra Pero la más extraña de todas Es el mismo castillo de Omar Sagar ¿Y tú? ¿Habías estado antes en este sótano? No Pero sé que solo en estas regiones palestinas Se pueden encontrar estas montañas y castillos ¿Y dónde? ¿Dónde está Abu Halil? Señor Abu Halil Sabemos que pertenecen a una familia musulmana y palestina Hasta ahora han hecho mucho por nuestro ejército Pero en este mundo tan caótico Los que al final salen ganando Son los que utilizan la lógica Y esa lógica me dice que matarlo a usted No me proporcionaría más ventajas Que hacer negocios Y voy a contarle de qué negocios estamos hablando Primero Le ofrezco dinero de cualquier parte del mundo Y todo lo necesario para salir del país Segundo Pasaporte en regla para toda la familia Con visado válido para el país que usted elija A cambio de estas cosas tan valiosas Solo quiero saber ¿Dónde está escondido el armamento robado? O debería decir Confiscado Usted mismo acaba de decir Que somos una familia musulmana y palestina ¿Palestina? ¿Dónde está ese país? Aquí, señor Hoy hay más gente que de costumbre Llevan el ataúd de Oma al-Sahara A la vista de todos Avanzan despacio Y también puedo ver Que llevan los cuerpos de otros caídos Permanecemos a la espera de sus órdenes Música ¡Gracias! 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 Al contrario que en guerras anteriores, el ejército de esta gran nación no tiene un enemigo que pueda ser considerado como una fuerza ordenada y por eso han ocurrido durante menos de una semana varios tristes incidentes que han afectado a nuestros soldados, a nuestras fuerzas. Por un lado, el hurto injusto de un arsenal y por otro, lo que es más triste, la rendición de unos débiles bajo la tortura de unos árabes salvajes y criminales en nombre de una religión. Y estos salvajes y criminales nos hacen perder el camino y las fuerzas de Israel se han dejado engañar por una vieja loca. No, señor, no ha sido como dice. Nos está engañando. Y esto no es sino el comienzo de una estrategia de engaño del enemigo. ¡Criminales! ¿Qué ha sido eso? ¡Cállate! ¡Cállese, cállate! Pero, no entiendo. ¡Siéntate, siéntate! ¡Siéntate! Y estoy hablando claramente para que entendáis mejor la situación. Huele a carne de humano asada. Se está quemando. Se está quemando. Como Tahao. Tienes que salir del país. Nosotros te ayudaremos. Abuali, déjame quedarme aquí con vosotros. Por favor. Aquí no hay ninguna casa en la que te puedas quedar No puedes acostumbrarte a nuestra desordenada y complicada vida Años de guerra nos han enseñado Cómo vivir, pero tú no podrías soportarlo ¿Recuerdas El olor a sangre y fuego de aquella boda? El olor a sangre y fuego de aquella boda Se va a congelar El olor a sangre y fuego de aquella boda El olor a sangre y fuego de aquella boda Quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar Pedir que le traigan un té caliente, rápido Por favor, siéntase ¿Puedo sentarme allí para calentarme? Sí, claro, por favor Ha elegido usted la vida en lugar de la muerte Además, siempre puede continuar su lucha después de ser libre ¿Fuma usted? No, pero ahora fumaría un cigarrillo Si a usted no le importa Claro que no, le ayudará a calentarse Calma Calma Por accidente Este problema no es tan grave como ustedes se imaginan Escuchen ¿No es cierto que todos nuestros intentos iban dirigidos a acabar con la resistencia de esta familia musulmana y palestina? Pues acabemos con ella Matemos Matemos al jefe de la familia Es muy, muy fácil El rumor como estrategia de la guerra A veces, el rumor es más útil que una bomba atómica Muy bien En primer lugar El oficial de la sección de seguridad Se ha suicidado por tener una fuerte debilidad sexual Segundo Los soldados presentes en la escena serán trasladados a un destino lejano Tercero Sean serviciales con los padres de la chica Que piensen en todo momento Que su hija ha tenido un buen trato por nuestra parte Infórmenme de la situación del jefe de la familia Y otra cosa Cierren el caso de la hija de Jacob ¿A dónde van a ir la tía y Sara? Quieren ir a un país europeo Esos sí es que pueden salir del Líbano Pero... Mira, Sara Tus amigas vienen a despedirse Hola, ¿cómo estáis? Venimos a desearos un buen viaje Apártate ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Su sabiduría ha impedido que usted y ella misma mueran bajo tortura. ¿Qué tipo de ayuda espera usted de nosotros? Todo lo que el comandante anterior les ha prometido está todavía encima de la mesa. ¿Podemos hablar de eso? Pero para aprovecharme de esas facilidades hay un gran problema. Y es algo que desafortunadamente en la anterior ocasión yo no he podido mencionar por estar en presencia de mi esposa e hija. Por favor, señor. Díganos cuál es su problema. Supongamos que yo le doy toda la información que buscan y según nuestro acuerdo, usted prepara todo lo necesario para que mi esposa y yo viajemos a un país extranjero. ¿Usted piensa que nosotros, dos viejos, podemos ser libres y escapar de los impetuosos jóvenes palestinos? No hay ninguna razón para que otros se enteren de los honrados negocios que tenemos entre manos. Sí, pero... ¿Pero qué? Diga. Si quiere que este trato llegue a su fin, deben acabar con el único testigo de este acuerdo. ¿Se refiere a su hija Hansa? Así es. Lo único que pido es estar yo mismo presente. Sí, ya está. Tiene usted razón. Debemos reflexionar sobre este asunto. Nuestro confidente en la prisión ha dicho que mi padre, Abu Halil, ha ordenado que completemos la misión. Abu Halil, para llevar a cabo esa misión, siguiendo exactamente el plan de Abu Halil, dictado desde la prisión, necesitamos unos buenos soldados. Celebrad una reunión y elegidlos. Es necesario hacerlo así. Yo conduciré esa ambulancia, compañeros. Tengo buenas razones para ello. Vale, yo conduciré el blazer. Y para pasar ante los guardias, me vestiré con un traje de novio, para que todos piensen que voy a buscar a la novia. Dejadme ir con vosotros como acompañante en la ambulancia. Sabéis que puedo resultaros muy útil. Abú Halil, ¿preparado? Vamos a destrozar la ciudad. ¿Qué pasa? A las 11, Abu Halil va a reunir a los sionistas en el centro. Esto no es una despedida. Solo es un hasta luego. Yo estoy preparado. ¿Y él? ¿No está? Sí, señor. Escuchémosle. Vaya, vaya, vaya. Mira por dónde. Sí, sí, es una boda. Felicidades. Que disfrutéis. Bueno. Al parecer, todo está preparado. Podemos empezar diciendo... Ya sabe que no estaba planeado. Es decir, que no había ninguna orden. Que en realidad, todo fue una mera casualidad. ¿Necesita algo más? No. Tome su tarjeta. Pase. Desafortunadamente, o quién sabe, a lo mejor afortunadamente, su hija Hansa, antes de su anterior visita y nuestra oferta sobre este asunto, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Murió. Como ya he dicho, no estaba planeado para nada. En realidad, su hija Hansa, personalmente, causó su propia muerte. ¿Qué diferencia hay para usted? Debíamos eliminar el testigo del acuerdo y, afortunadamente, esto ya estaba resuelto de antemano. ¿Quién será el enfermo? Vete a saber. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Pasa ya! ¡Pasa! ¡Pasa! Sí. Está bien. Escúchame bien lo que te voy a decir. Solo tienes dos opciones. O hablas esta misma noche tal y como habíamos acordado. O seguirás el mismo camino que tu hija Hansa. Tú decides. Maldito seas invasor, yo todavía soy un palestino. ¡B остан conmigo! ¡Va cabela! ¡Va cabela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!